Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todito? Permiso. Pato, sos la mamá de uno de los chicos que se estuvieron manifestando hoy en la 9 de julio. Sí, sí, yo no fui hoy porque, o sea, por mi salud no pude ir, pero realmente el tema era que fueran los más, los que más pudieran ir. ¿Cómo fue la decisión entre todos de ir? Ya teníamos decidido ir, es más, lo que es nosotros como MTR, Votamos Luchar y el Polo y todos los demás, se habían juntado todo el frente, habían hablado, tuvieron una reunión con Arroyo y todo lo demás, en el cual se prometieron cosas que no se vieron y eso fue lo que más motivó a movernos, porque de repente los merenderos necesitan ayuda, no hay agua, tenemos el problema del dengue y no te ayudan, entonces no hay otra manera si no salís a la calle. Y bueno, ¿sabés qué? Hay un dicho para nosotros, no hay cuarentena, ¿me entendés? Si hay hambre y es real, hay hambre, entonces hay que salir. ¿Cómo hacen en los comereros o en los merenderos donde no hay agua? Han recibido una pequeña cantidad de agua mineral que no sirvió para nada, sé que salen, que caminan, caminan y van a buscar un par de cuadras, para hacer así comida, también se aceptan donaciones, van buscando, se pide a los negocios y todo, porque por ahí no hay acá, pero de acá a tres cuadros o a cinco, capaz que sí. ¿Cuál es la situación en este comedor en particular? Acá el municipio de Presidente Perón realmente jamás nos ayudó con nada, por ahí presentamos petitorio en distintos lados, bueno, nos frenó también este tema de esto, de la pandemia, a que no vayamos al mercado central o a otros lugares que realmente pensábamos ir, ya cuando esto empezó a moverse más. Esto de los comedores acá empezó a funcionar desde que esto, vimos la necesidad que presentó en este último mes, viste, que la gente realmente no tiene nada. O sea, es un comedor que empezó realmente a funcionar por la pandemia y por la necesidad que generó el virus. El merendero no, el merendero está funcionando ya hace años y es todo así, todo a pulmón, como quien dice, todo es a lo que conseguimos, la verdulería por ahí te da dos cebollas porque tampoco te dan mucho, aunque vos no creas. Uno te da dos cebollas, el otro te da una bolsita de esto, una bolsita de aquello y ayuda, la verdad que eso es lo que va ayudando. ¿Te falta comida? Sí, a veces nosotros preparamos tres ollitas, ¿entendés? Y bueno, ollas. Y lo que alcanza, bien. Habíamos empezado dando algunas raciones, habían venido poco de entrada, pero después cuando vimos que empezaron a venir más, fue un tema. Y también es horrible lo que se siente cuando queda gente afuera que por ahí no tiene para retirar, viste. ¿Crees que esta situación se puede agravar por el virus o hay alguna solución? La solución está en manos del gobierno, no queda otra. Y están lo que siempre te prometen y bueno, lo bueno sería que se cumpla. Creo que esa fue la causa por la cual hoy salieron. Y esto que vimos, Cata, Diego, esto que está pasando es lo más grave. Las personas que debieran estar en su casa, quizás recibiendo una vianda o alguien que les haga los mandados, van incluso corriendo los riesgos, como esta señora que estaba con vos allí y que tuvo que irse, ¿verdad? ¿Está muy agitada? ¿Tiene algunos problemas físicos? Sí, María, totalmente. De hecho, ella llegó con su tupper pequeño, estaba llevando para cinco integrantes de su familia, vino agitada, le dieron un vaso de agua, se tuvo que sentar en ese banquito que hay detrás de la mesa donde se están poniendo todas las viandas. Y nos preocupó, la vimos y empezamos a preguntarle y nos contó su situación. Y la verdad es que conmueve mucho y es lamentable, porque como contábamos ayer en el barrio 31, que había muchísima gente que estaba obligada a romper la cuarentena para poder ir a buscar agua con una manguera a la avenida principal del barrio. Acá hay gente que también está obligada a romper la cuarentena justamente para hacer estas cosas, para algo tan básico que es ir a buscar comida para poder comer a la noche, ¿no? La necesidad que hay acá en estos barrios tan humildes es muy grande. Cata, vos sabés que es impresionante, porque estamos viendo hace muchos días historias de los barrios más vulnerables. Hoy vimos a la gente manifestándose en la calle. Nelson nos viene anunciando lo difícil y lo tremendo que es para esa gente hacer la cuarentena. Pero con la imagen que vimos recién, que conseguiste recién, se resumió todo. No hay imagen más clara que esa mujer agitada, yendo a buscar comida, en este contexto de vulnerabilidad absoluta que estamos viendo, contándote una cantidad de problemas de salud que tiene que la transforman en una paciente de recontra riesgo. Por la edad además, ¿no? Y que no le queda otra. No le queda otra que estar ahí sufriendo, agitada. No podía ni caminar, fue a buscar comida. Solo cinco cuadras hizo. Diabetes tipo 2, hipertensión POC, cinco cuadras hizo. Imagínense lo que es eso, imagínense lo mal que debe estar esta señora para agitarse y para terminar casi descompuesta. Pero lo hizo para llevar comida a su casa y para llevarle comida a su familia. La verdad es que siempre nosotros en el noticiero decimos que la gente no aguanta más, que la gente necesita salir, necesita ir a trabajar. Pero nosotros estamos aquí en los barrios realmente carenciados y humildes. Y su situación es muchas veces más, digamos, está mucho más limitada y es mucho más grave que las historias que a veces damos a conocer. Y este es un solo caso, Cata. Debe haber muchísimos más, así como está la gente que sale a manifestar, aunque se contagie estos comedores que ahora son merenderos y también son comedores nocturnos. Esto se agrava, la gente necesita salir a trabajar. Nosotros vamos a seguir con este tema porque es muy sensible.